Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio aún me habla de ti Es que solo hay tanto espacio desde que no estás Hoy daría lo que fuera por tenerte ¿Por qué vuelvas? Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a...